¿Qué tal? Y en este momento existe el amor eterno No recuerdo si esto es cierto, si mañana continuará Siempre para siempre Siempre para siempre Siempre para siempre Siempre para siempre Gente que siente que el amor no es eterno Pasa el verano, llega el invierno, así es la eternidad Siempre para siempre Siempre para siempre Siempre para siempre Siempre para siempre Estamos heridos, estamos tatuados Por seres queridos, por los seres que amamos Siempre para siempre 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 Esto será siempre para siempre Esto será siempre para siempre Esto será Esto será Buenas noches Gracias por estar aquí